Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Aquí estamos una semana más en Falando de Saúde para tratar temas que a todos nos resultan muy interesantes. En este caso hemos abusado una vez más de la amabilidad y de la sabiduría del doctor Javier Coloma, que nos acompaña. Bienvenido, doctor. Gracias a vosotros por la invitación. Y hoy vamos a hablar además de un tema grave porque no tiene solución. ¿No? No, sí tiene. ¿Tiene? Y eso es lo que tiene que entender el paciente. Pero que la solución está en sus manos y es lo más importante. Bien, pues no les vamos a mantener ya más tiempo con la incógnita y les vamos a decir que el tema del que vamos a hablar hoy con el doctor Coloma es el glaucoma. Empecemos por el principio. ¿Qué es el glaucoma? Bueno, el glaucoma realmente, como tenemos atrás, tradicionalmente se ha asociado con la elevación de la presión dentro del ojo. El ojo es como un globo cerrado, cuando el líquido no puede drenar, pues aumenta la presión, como un balón de fútbol cuando tiene mucha presión dentro. Y eso es relativamente cierto. El glaucoma realmente es el daño o la muerte de las células del nervio óptico debido, entre otras cosas, a la presión intraocular. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay pacientes que tienen presión intraocular elevada y no desarrollan glaucoma. Y hay pacientes que tienen presión intraocular normal y desarrollan glaucoma. Porque en el glaucoma, en la afectación del nervio óptico, además de la presión, influyen otras cosas. Lo que pasa es que la presión es fundamental y es el elemento que tenemos nosotros para poder controlar la enfermedad. Claro, digamos que sirve de referencia. Con lo cual, bueno, sí que hay como una especie de valores normales, pero evidentemente depende mucho del paciente, que es lo que nos comentaba. Es difícil de detectar. De hecho, le llaman la ceguera silenciosa. ¿Por qué? Correcto. Es el enemigo silencioso. Pues mucho paciente cuando llega a la consulta, es que me duele el ojo y creo que tengo glaucoma. Ojo, justamente no. Justamente el glaucoma no da ningún tipo de sintomatología. Y eso es lo más peligroso. El paciente no, hasta que realmente no ve, no se entera que tiene un problema. Entonces, por eso es tan importante. Igual que casi todas las enfermedades oftalmológicas, a partir de cierta edad, tiene una prevalencia. A partir de los 5 o 50 años, aumenta exponencialmente y hay que acudir a la cita para un especialista en oftalmología para valorar si hay o no hay presencia de glaucoma. De todos modos, a pesar de su carácter asintomático en fases iniciales, imagino que ya cuando está desarrollado presenta ya algunos síntomas a lo mejor más evidentes. ¿El paciente siente a lo mejor algún tipo de dolor? No, el dolor también se entra en daños. Hay varios tipos de glaucoma, glaucoma de ángulo cerrado, ataque agudo de glaucoma. Cuando hay un ataque agudo de glaucoma hay mucho dolor. Pero son los glaucomas más raros. Y todos estos, te paso por el hecho, todos los medicamentos, las prescripciones que dice, pero la doctora aquí dice que no puedo tomar esto si tengo glaucoma. Realmente son para glaucomas de ángulo cerrado. Que como vimos ahí, el ángulo es por donde va el líquido, por donde va el líquido y entonces si está más cerrado, pues no pasa líquido. Entonces, a veces eso se cierra abruptamente. Y al cerrarse abruptamente, la presión sube rápido y mucho y terminamos en esto. Esto es un campo visual que es más o menos lo que hace el glaucoma. El glaucoma, el de la derecha, que es el ojo izquierdo. ¿Está un poco distorsionado? Sí, es un poco borroso. Ah, vale, porque ya me estaba empezando a asustar. Entonces, como puedes ver, ahora competimos en el campo visual con el nervio óptico. Abajo es una imagen de OCT de las fibras nerviosas del nervio óptico, de las capas de fibras nerviosas. Entonces, se ve que el de la derecha está en verde, quiere decir que todos los valores están normales. Y el ojo izquierdo está en rojo arriba y abajo, temporal verde y nasal amarillo. Entonces, se complementa esto con el campo visual. El campo visual está negro, eso quiere decir que simplemente no ve. Lo negro es que no ve. Aquí vemos que ve todo. El puntito negro es la mancha ciega que tenemos todos, pero el paciente ve. En cambio, aquí, cuando el paciente ya llega a este punto, efectivamente, ya no ve nada. Y entonces, es cuando ya es muy tarde. El diagnóstico precoz, imagino que es importante. O sea, el hecho de hacernos revisiones periódicas es fundamental. Pero supongo que hay unos grupos de riesgos, ¿no? Sí, sí. Y esto lo que hablamos un poco, así va perdiendo el paciente el campo visual. Es una foto muy didáctica de cómo vas perdiendo visión. Entonces, claro, tú por el centro siempre ves y como ves por el centro, pues realmente no te das cuenta. O sea, empieza por los laterales, realmente. Alrededor. Alrededor. Sí, por supuesto. Sobre todo aquí, nosotros vivimos en una zona donde hay un síndrome que llamamos pseudofoliación. Que es muy, muy común. Que es rarísimo en otros sitios de Europa o en España, quizás. Tú te vas a Andalucía, te vas al sur y no hay prácticamente pseudofoliación. Que causa esto. Causa cataratas y causa que el cristalino o lente intracular se desprenda. Y además causa glaucoma. Entonces, lo que te digo, si tienes familiar con pseudofoliación o has tenido antecedentes de padres, madres con glaucoma, pues tienes más factores de riesgo de tener glaucoma. Un diabético, por ejemplo. Un diabético también, cualquier enfermedad. El diabético también tiene un glaucoma particular del diabético. Entonces, si tienes algún otro factor de riesgo, sí tienes más. ¿Y una persona hipertensa, por ejemplo? ¿Tiene algún tipo de relación? No, la hipertensión directamente no. Ya casos muy extremos, hipertensos muy extremos como isquemias oculares, si es falta de riego por la tensión, con problemas como derrames en el ojo por la tensión, sí pueden cerrar glaucoma. Pero ya esos son casos más extremos. Y esto no se ve bien, este es el ángulo. Y eso que tiene puesto es un dispositivo que ya no lo tenemos para su uso, que lo que hace es drenar el líquido por ahí. Entonces, siempre en el glaucoma lo que hay que buscar es que el líquido salga, que el líquido drene y con eso bajar la presión, que es lo que podemos controlar. Hablábamos al principio, ¿no? Más o menos, bueno, más o menos no. Dije que era algo que no tenía, que el glaucoma no tenía solución, pero me corrigió y me dijo que sí que tiene, pero que sobre todo depende mucho del paciente. ¿Cómo es esto? El mayor enemigo del glaucoma, de ahí es lo que yo había hablado, este es un nervio óptico que está sano y este es un nervio óptico totalmente dañado por el glaucoma. Las células están muertas, por eso está hablando. Sí. El paciente tiene que entender que aunque no sienta nada, que aunque no le moleste el ojo, que aunque vea bien, se tiene que poner una gota o dos todos los días durante toda su vida. Entonces, la causa más común en oftalmología de progresión de la enfermedad es la falta de cumplimiento de tratamiento. O sea, no es que la gota no haga efectos, es que el paciente no se la pone. Claro. ¿Por qué? Porque además son gotas, ya hoy en día tenemos gotas inconservantes, etcétera, pero son, ponerte una gota todos los días, te pone el ojo rojo, te pica, tiene efectos colaterales, el iris en algunos casos te oscurece, la piel alrededor del párpado te crecen las pestañas en algunos casos. Entonces, pues al paciente le molesta más ponerse la gota que, ¿para qué me voy a poner la gota si yo no siento nada y yo estoy bien? Claro. Entonces, hay que darles a entender que sí. Y en los casos que ya no responda con tratamiento médico con gotas, pues está la cirugía, que es el paso final del tratamiento. Pero un paciente, es lo que digo, no es una condena. Pero es para estancar, no se puede corregir. Correcto, correcto. O sea, sin dejar de poner la gota la enfermedad sigue. Entonces, el paciente tiene que entender eso, que él la puede controlar, él poniéndose las gotas, pues no tiene por qué quedarse ciego ni perder más visión ni nada. Simplemente tiene que poner. El día que deje de poner las gotas, la enfermedad se irá progresando. Pero es un poco como los hipertensos, como los diabéticos, hay que cuidarse y poco más. ¿Se está estudiando el lograr alguna solución? ¿Hay avances sobre eso? Me imagino que esto es algo que, bueno, que te puede interesar, sobre todo, a los más afectados. Pero, claro, si el oftalmólogo nos dice que padecemos glaucoma, enseguida nos asustamos, nos echamos las manos a la cabeza. Sí, 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 porque además tenemos esa idea que has permitido, que el miedo a quedarse ciego, que es irreversible o que no tiene solución. El glaucoma es, yo creo que la rama de la oftalmología, la parte de la oftalmología que más hay estudios y desarrollos junto con la retina. No estamos hablando de tanto técnicas, de láseres, de aparatos nuevos, sino de entender la enfermedad, porque no la entendemos realmente. Es lo que digo, manejamos la presión, pero hay otras cosas, hay relaciones con la apoptosis, o sea, la muerte celular. Entonces, digamos, el tema de regeneración de células madres, de todo esto nuevo que, porque el problema es que se mueren células nerviosas y hay que renovarlas. Y eso no lo podemos hacer ahora. Pero bueno, ahí van, por ahí van los, apuntan los tiros para que podamos recuperar lo que hemos perdido de glaucoma. Pues como todo esto le falta mucho, pero algún día lo habrá. Se conseguirá. No sé si lo veremos, pero no. Ya para terminar y muy rápido, doctor, llegados a este punto, ¿cuál es el funcionamiento del sistema visual? En general. En general, sí. El funcionamiento del sistema visual es muy sencillo y muy complejo. Tenemos el globo ocular, que tiene un sistema óptico con básicamente tres lentes. La primera lente es la lágrima, por eso un paciente con sequedad ocular no ve bien. El segundo lente es la córnea, que es la parte, como el vidrio del reloj, que es la parte delante del ojo, que tiene un poder que va convergiendo la luz. Llega el cristalino, que es lo que hablamos en el programa anterior del tema de la catalata, que es otra lente con otra potencia dióptica, que converge más luz y solo llega ahí, a la retina. Llega esa imagen a la retina, los fotorreceptores, que son las células de la retina, interpretan la señal luminosa y la transforman en señal eléctrica. Y esa señal eléctrica va a través de este señor, que es el nervio óptico, que no es más que la finalización de todos los axones, por decir, todos los cables, el cableado de la retina, es el nervio óptico. Y eso va al cerebro, que el cerebro ya lo traduce, esa imagen eléctrica, en imágenes. Es como una cámara de fotos. Es como una cámara de fotos. Y de hecho, no sé si te das a contras, cuando tú te frotas el ojo, te tocas, si tú haces así y te presionas, ves luz. Sí, sí. Es porque el cerebro interpreta, es la forma de interpretar los estímulos. Pues desgraciadamente no tenemos tiempo para más, vamos a tener que irnos. Pero no solamente es agradecerle a nuestro invitado, el doctor Javier Coloma, que nos haya acompañado una vez más. Y sobre todo, gracias por ser tan didáctico, que al fin y al cabo los espectadores lo que necesitan es eso, que te expliquen bien y con claridad contenidos importantes que tengan que ver con la salud. Bueno, María, gracias a ti. Un gusto siempre. Y sí, si el paciente entiende su enfermedad o si la persona entiende esto, yo creo que es más fácil para él y para uno como médico. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Y como siempre, les envío el mejor de nuestros deseos. Salud y suerte.